Noticias Fundación Cajarrioja. En el Centro Fundación Cajarrioja Gran Vía de Logroño, hoy se inaugura la exposición del quinto concurso de fotografía de Bodegón, con una selección de las obras premiadas y finalistas. Hoy miércoles 26 y mañana jueves 27, también en Gran Vía, tendremos el encuentro África imprescindible, organizado por Intermont Oxfam. Hoy miércoles a las 19.30 horas tenemos la charla Bajo la sombra de un árbol, murmullos o cuentos, narraciones africanas de tradición oral con Agnes Agbotón y mañana jueves la proyección y coloquio Cambio Climático. Ambos eventos son con entrada libre hasta completar aforo. En nuestro centro de Arnedo, dentro del programa Octubre Corto, hasta el próximo 28 de octubre, podemos ver la exposición Buscamos Carne de Identidad, con las fotografías de Paco Portillo. En el centro Fundación Caja Rioja de Calahorra, hasta el 29 de octubre se puede disfrutar de la exposición de fotografías Reporteros Gráficos de la Rioja. Y hasta el 12 de noviembre, tras la gran acogida en nuestro centro de Aro, llega a Santo Domingo de la Calzada la exposición Amazonas, a orillas del Gran Río, de Robert Astorgano. Os recordamos que todas nuestras exposiciones se pueden visitar de lunes a sábado excepto festivos de 18 a 21 Horas.